¿Cómo se ha logrado avanzar en proyectos importantes como la Constitución? La reforma tributaria. De hecho, a inicios del pasado mes de marzo, en pleno de la Cámara de Diputados del Congreso, rechazó por estrecho margen la propuesta presentada por el Ejecutivo con la que pretendía obtener fondos para financiar programas sociales por un monto equivalente al 3.6% del PIB, estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares, durante los próximos cuatro años. Los recursos estarían destinados a la ampliación de la seguridad social en salud, educación y pensiones, tres de las exigencias que salieron a la luz precisamente durante el estallido social de 2019. La negativa parece asentarse en las modificaciones propuestas para el impuesto sobre la renta, las exenciones tributarias, las regalías por concepto de explotación minera y el gravame de las utilidades de las empresas privadas. Aunque el gobierno de Boric reconoció haber trabajado arduamente por más de ocho meses para sacar adelante la reforma, finalmente atribuyó el rechazo de la iniciativa a la imposición de discursos supuestamente ideologizados frente a una propuesta catalogada como pragmática. Veamos por favor algunos de estos detalles de los cuales estamos hablando, por ejemplo, el fracaso de la reforma tributaria en Chile. Adelante por favor. Los autores y defensoras de esta reforma no han sido capaces de transparentar el impacto negativo si se llegara a implementar. En particular, grava la reinversión de utilidades de las empresas, generando un desincentivo al ahorro y la inversión. Se aumenta el poder del servicio de impuestos internos en desmedro de los contribuyentes. Perjudica el acceso a la vivienda de la clase media. Y por último, y muy importante, reduce incentivos al crecimiento y, por qué no decirlo, a la subsistencia de las pymes. Es que la ideología se impuso sobre el pragmatismo. La ideología se impuso sobre el diálogo. Como sabemos, el Ejecutivo presentó cerca de 90 indicaciones en este proyecto. Participó en la tramitación de este proyecto durante ocho meses. Antecedió a eso un proceso de diálogo con la ciudadanía. Por lo tanto, quienes simplemente se ampararon en slogans, en ideología, son los que hoy día, desgraciadamente, se han impuesto en esta votación. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.